Se viene la cuarta edición del Festival Títereré, este festival que se organiza con gente del Centro Cultural El Birri en Santa Fe. Nosotros tenemos la suerte de ser sede ya por cuarta vez desde que arrancó el festival. Ya a la noche, la presencia de una compañía de Uruguay, Coliolis, con el espectáculo Pasos Largos, que es un espectáculo de títeres para adultos, que es algo que está poco visto, poco promocionado. Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de tener un show para adultos que anduvo muy muy bien. Y bueno, yo digo que tienen que verlo, porque por ahí un adulto, cuando le hablamos de títeres, se puede imaginar una temática infantil, que no le puede ya interesar, pero es realmente muy muy interesante el humor, es realmente para adultos. y la propuesta está basada para ese tipo de público. Y el sábado, a partir de las 5 de la tarde, vamos a tener una obra así para toda la familia. La vamos a hacer en el Centro de Educación Física, en el bar Guadalupe. Esa es a las 5 de la tarde y es libre y gratuita. Y ahí, bueno, contamos con el apoyo del senador Rubén Pirola. Exacto. Bueno, tres propuestas muy interesantes que ustedes apuestan todos los años, ¿no? A traer esta temática en particular. Sí, 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 ya es la cuarta edición, como te dije antes, y por suerte siempre tenemos buena concurrencia y buen apoyo del público. No solo en esta propuesta, pero en esta particularmente, sabemos que a los chicos les gusta mucho. Las obras son siempre de mucha calidad, porque, bueno, con la gente de la organización del festival, están hace muchos años que trabajan en esto. Son grupos de titireteros que se mueven por todo el país y fuera del país de Santa Fe. Así que ellos nos recomiendan obras y traen obras a su festival que son de garantía segura. Exacto. Y ustedes, bueno, con un acompañamiento que hacen, que renueven la apuesta todos los años, porque sabemos que los chicos, los adultos, a cada una de estas propuestas, que no son muy comunes en la zona, por ahí vayan, ¿no? Y concurran. Sí, 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 sí. El año pasado trajimos obras de adultos, era una compañía de Buenos Aires, bueno, las otras, lo recuerdo, también de Córdoba, y hubo compañías de todo el país, y sí, siempre son, las propuestas son distintas todos los años, y siempre vienen renovados y actualizados, y con noticias del momento y humor del momento, así que está buenísimo y realmente lo recomiendo. Bien, hablaste al comienzo del Virri, ¿no? A pesar de todo lo que han transitado este año, siguen apostando a la cultura, ustedes también, desde algún lugar, estuvieron acompañándolos, bueno, en el siniestro que tuvieron. Tienen la posibilidad de inaugurar la sala con el apoyo del Instituto Nacional de Teatro, que han recibido un subsidio de un millón de pesos, y bueno, están como rapidísimo reacondicionando la sala para poder volver a poner en funcionamiento con todas las propuestas que tiene el Virri, bueno, un centro cultural ícono en la zona. Exacto. Y bueno, ustedes desde Tacurú, porque no es muy fácil sostener las propuestas culturales en este año tan particular, también apostando durante este año en lo que es el cine, tuvieron muchas propuestas. Sí, 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 sí. De hecho, la agenda está prácticamente hasta fin de año en conjunto con la Biblioteca Popular, que hacemos todas estas movidas. Todas las movidas que pasan en el cine son en conjunto con la Biblioteca y Tacurú. Y nosotros sí, seguimos para adelante, apostando con entradas accesibles y con mucho apoyo del Estado provincial, sobre todo, de Rubén Pirola, bueno, en este caso San Carlos Norte, la comuna de San Carlos Norte, Tacurú también ha hecho actividades en San Jerónimo Norte y localidades vecinas. Y bueno, a pulmón seguimos y seguimos creciendo, por suerte. Bien. Cerramos entonces con las fechas y los horarios. Bien. Bueno, San Carlos Norte es para la escuela primaria a partir de las 13.30, en el Cine Teatro Rivadavia, viernes 4 a las 21 horas, pasos largos para adultos, y el sábado 5 a las 17 horas en el Centro de Educación Física del Barrio Guadalupe.